Música Viene a acompañar el gerente de Fruppies como un emprendimiento muy novedoso que por fortuna desde que fui gerente de banco tuve la oportunidad de gerenciar este proyecto. Igualmente, Steven Claros, una persona joven, emprendedora, que ha sido luchadora y ha salido adelante. Escuchar estos emprendimientos para la comunidad académica es muy interesante y muy relevante. Inicialmente, darle gracias a la Curhuila por esta invitación tan especial y la participación que tuve fue para compartir básicamente mi experiencia desde el emprendimiento empresarial, desde la oportunidad de crear empresa, de generar el pionero en diferentes áreas, en mi caso en el tema digital. Fue muy bonito, muy grato compartir con los estudiantes. Vamos a hablar un poco de la historia de Fruppies, cómo crece Fruppies, cómo un emprendimiento de cuatro hermanos hace ya casi 30 años, logra hacer hoy en día un negocio posicionado y de tradición en la ciudad de Neiva. Vamos a hablar un poco de los factores de éxito de la empresa, del proceso que está llevando a cabo actualmente el negocio en un proyecto de expansión. Vamos a hablar un poquito de esas tendencias que el mercado nos ha llevado hoy en día a estar al tanto de procesos de innovación, de estandarización de procesos. Y vamos finalmente a dejar un mensaje muy particular sobre, digamos, las buenas prácticas que deberíamos tener como emprendedores y empresarios para poder mantener un negocio a lo largo del tiempo. Si las aulas educan bastante la experiencia también y personas como yo, que tal vez no tienen una formación universitaria, sino que hemos hecho empresa, desde el empirismo, desde arriesgarlos, creer, apostarle a ideas, pues creo que la combinación de las dos cosas genera un contenido espectacular para los estudiantes y para las personas que están en ese proceso de formación, con sed de aprender y con temores de arriesgarse. Entonces, tal vez conocer esa experiencia de parte de uno los anima a luchar por sus propios ideales y escribir sus propias historias.